Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Lycan Hypersport Volador de la película Rápido y Furioso que de precisamente la séptima entrega que sale a subasta y bueno, se trata de hecho de el último sobreviviente de las 10 unidades que fueron creadas para el rodaje de la séptima entrega de esta franquicia de carreras clandestinas y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos la marca Dubai W Motors no es precisamente una gran automotriz conocida pero su máquina super deportiva Lycan Hypersport se hizo completamente famosa luego de protagonizar una de las escenas al volante más loca de la historia cinematográfica en la película Rápido y Furioso 7, donde Vin Diesel en su papel de Dominic Toretto y Paul Walker en su papel de Brian O'Connor bueno, recordemos que este último hace casi 10 años que falleció roban esta exótica máquina deportiva en una de las Etihad Towers de Abu Dhabi para terminar saltando con el automóvil de edificio a edificio para ya rodar esta famosa escena dentro de la franquicia de Fats and Furious W Motors construyó un total de 10 automóviles Stoncar, de los cuales solo uno sobrevivió y no es para menos viendo la secuencia entera ahora esta última unidad sobreviviente va a ser subastada próximamente bueno, como sabemos, este super deportivo no solo sorprendía por su agresivo diseño estético sino también por unas destacadas prestaciones que se traducían que tenía como potencia 780 cb y como par máximo tenía 960 nm procedente de un bloque boxer de 6 cilindros y 3,7 litros desarrollado por el especialista en vehículos de la marca Porsche Ruff bueno, con estos ingredientes sobre la mesa el Lycan Hypersport era capaz de tener un 0 a 100 km por hora 2,8 segundos y como velocidad máxima tenía 385 km por hora pero esta unidad además era uno de los automóviles más exclusivos del mercado con solamente 7 unidades fabricadas y un valor de 3 millones de euros para convertirse en aquel día en el automóvil más caro del mundo y bueno, quizás este automóvil de rodajes no llegue a esas cifras pero no puede negarse que el famoso Lycan Hypersport Volador de Rápido y Furioso que es el único que queda por ahora será una de las ofertas más interesantes de la subasta de Rubik's cuyo enlace está aquí que se celebrará para el próximo día 11 de mayo es decir, mañana aunque se van a admitir ofertas ya desde el 6 al 10 bueno, ya de hecho ya terminó se espera que esta unidad alcance un precio de 750.000 y 2,5 millones de dólares algo así como 730 y 290 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!